Las playas de mi provincia son tropicales, tan frutos son tropicales, inmejorables. Las aguas de esta provincia son tan calinas, los baños en esas aguas que son benignas, un clima privilegiado que las protege, unas rotas bien marcadas para llegar. Las calles de sus pueblitos son tan bonitas, que una vez que las pisas, nada te las quita. Almuñécar, Salubreña y Calaonda, la guardia o la herradura o la rijana, Motril o Cantarriján, también la joya, Cambriles, Casarones y Las de Albuñol. Sus barrios de pescadores son tanta historia, que para siempre se quedan en tu memoria. Sus gentes son tan amables, que te impresionan, cuando las conoces vuelves, y esto no es broma. Las playas de mi provincia son granadinas, son bellas como Granada, hermanas prima. Son playas que dan refugio a todo el mundo, allí comienza y termina mi nuevo mundo. Las playas de mi provincia son tropicales, dan frutos, son tropicales, inmejorables. Las aguas de esta provincia son tan calinas, los baños en esas aguas, que son benignas. Almuñécar, Salubreña y Calaonda, la guardia o la herradura o la rijana, Motril o Cantarriján, también la joya, Cambriles, Casarones y Las de Albuñol. Son playas que dan refugio a todo el mundo, allí comienza y termina mi nuevo mundo. Salubreña